Ah, ¿qué será del lagarto que me madría hace unos años, eh? Estamos llegando al puerto de Veracruz. Ah, espero no nos encontremos al pinche peje lagarto este, que se hace llamar Godzilla. ¿Qué sé? Préndete las luces, no veo ni mergas. A huevo. ¿Pero qué es esa madre? ¡Ah, hijo de la madre! ¡Ya llegó tu pinche pesadilla, pinche lagarto! ¡Ya llegó tu papi! ¡Ábreme! ¡Ay, cabrón, ya me vienen a embargar los de Coppel! ¡No mames! ¡Apérense! Déme echarse para la otra semana, güey. No tengo feria, culeros, ya dije. ¡Ábreme, hija de la chingada! ¡Ábreme! ¡No me esté gritando la pinche madre, cabrón! ¡Ábreme, te tumbo el pinche portón! ¡Te voy a acusar con mi mamá! ¡Voy a matarte, cabronazo, culo! ¡Te salió mal esa madre, porque yo soy de Tamaulipas, perro! ¡Ay, espérate, mi brazo! ¡Jamás tendrás mi poder! ¡Así le hicieron a un tío, güey! ¡Pérate, cállese, te voy a morder! ¡Ay, cuállate! ¡Ah, espérate, que soy cafeceo, que chingado! ¡Ay, que madre sabe a mojarra! ¡Qué la fregada contigo! ¡Ya metaste y esa cabecita más pequeña! ¡Eso me dijo ella! ¡Ahorita van los falsos que me tragué, guagua! ¡Ah, huevo que sí! ¡Estoy en tu cerro, Nevercracker! ¡Ah, huevo que sí! Gracias por ver el video.